Bueno, yo creo que de por si es una distinción, una distinción que me halaga, creo que más tiene que ver con un reconocimiento de todos ustedes que realmente me hace sentir muy bien y que me creo un compromiso realmente muy grande con todos. En primer lugar también con uno mismo, ¿no? Porque el fútbol todos sabemos es muy constante, muy dinámico, hay que mejorar y hay que luchar día a día porque todos los domingos por ahí mostramos cara distinta, de felicidad, de tristeza. Y bueno, ahora nos tocó vivir un partido difícil con Vélez, este primero ayuda para seguir adelante y para pensar en el partido con el español. Yo creo que Boca tiene que repetir muchas de las buenas cosas que hizo contra Vélez y tratar de no cometer los errores que cometimos, sobre todo en el sentido de manejar el partido porque yo creo que otra vez no vamos a repetir los mismos errores que tuvimos en los últimos 20 minutos. Gracias.